He buscado una salida, con mis propias fuerzas Cada intento ha fallado, porque no es lo que quieres para mi Quieres que dependa mas de ti, eh, porque Esto funciona con fe, y no debo desesperarme Yo siempre te paso de bueno, no puedo negártelo Aunque no me lo ha ganado, todavía sigue fiel tu amor Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo va a decumplir Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo va a decumplir Yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré en ti En tus palabras yo me forro tus promesas, porque tú culminas lo que empieza Tu amor de qué evidencia, y no caduques tu paciencia Tu misericordia es eterna, eh, 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 simplemente no falla Tú no eres fe y tú no haces pantalla, contigo mi fe no desmaya Conmigo va a hacer la batalla Y tú ya no entiendo, porque tú eres así No comprendo, yo estoy puesto pa' mi En la buena, en la mala también, dime a ver cómo es que ese amor es tan grande Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo va a decumplir Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo va a decumplir Yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré en ti Solo sé, que tarde o temprano viene el agua pa' mi sed Aunque no vean nubes, mi fe no va a caer Porque yo confío en el que todo lo puede Y no me cansaré, en ti yo esperaré, porque todo proceso Tiene un final y ya no me doblego, ey Ya pagaron el precio, voy a confiar, tú no falles por eso Yo siempre te pasé de bueno, no puedo negártelo Aunque no me lo ha ganado, todavía sigue fiel tu amor Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo va a decumplir Yo no sé fallar, mucho menos mentir, lo que prometió lo va a decumplir En mí Yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré en ti Yo esperaré, yo esperaré, yo esperaré en ti Yeah, yeah Woo, woo, woo Woo, woo The next Woo, woo Promise